Estoy en contra del... Es el mismísimo residente, señores. ¿Qué onda? Soy Saquil Baliz y esta es la segunda parte, ahora con mucha mejor calidad de audio. Perdonan por la anterior. Y pues bueno, matamos al asesino, regresamos de la entrenación. Ay, por cierto, descubrí esto. Fácil. Ay, que me alegra que hayas vuelto. ¿Cómo estás? Estoy bien, Gerard, gracias. Quedas, soy nuevo. Y también está descansando, descansa tú. Vives aquí, a dormir. Así que estoy de vuelta, ahora solo quiero dormir. A dormir. Dormí bien, tenía tiempo sin tocar una cama tan cómoda. A ver, a Gerard, supongo. Buenos días, Mike, espero que hayas dormido bien. Sí, tenía tiempo sin dormir y sin probar buena comida. Gracias, Gerard. La apariencia es importante. Traje a Romeo. Te dará una nueva apariencia. Acorda tu personalidad. ¡Holís! Mike, quería conocerte. Pero qué desastre, Mike. Tienes buen físico, pero con esas ropas y ese cabello no se puede apreciar. Que eres un galán. ¿Qué sugieres, Romeo? Que escuches las palabras de Romeo. Romeo es un experto. Vas a quedar divis, divis. Ahora sí pareces civilizado. Eres todo un galán, creo que me enamoré. Ah, cabrón, lo peinó y todo. Me parezco a la gente secreta de las películas. Busca a alguien. Dirígete a la discoteca. Radicol. Hay un hombre llamado Brock. Dile que lo ocupó. Al sur de la ciudad, Arcoiris Centro. Vámonos, pues. Ahora estás guapo. Somos sexys. Entonces, creamos que Ciudad de Arcoiris Centro, ¿verdad? Creo que eso era para... No me acuerdo. Ah, sí, abajo del parque. Hola, perro. A ver qué estará haciendo el maldito esposo. No tengo nada que hacer en esta casa. ¡Ay, el digno! Qué bueno, qué bueno. A ver si voy cerca a la casa de esta morra. Yo no quiero... ¡Eso! ¡Eso, chingada madre! Bien. A ver, ¿este qué dice ahora? Te daría un beso si me lo permiten. ¡Ah, no que no, maldita! Es una iglesia, ¿no? Cada día que pasa a perderlas en la humanidad, yo también. Aquí va a ser... Vámonos. Radical. ¡A la madre! ¿Cómo bailan? ¿Se te ofrece algo? ¿Eres Brock? Tú debes ser el chico del que Victoria habló. ¿Quién es Victoria? Nos vemos donde, Gerard. Dash. Baño de hombres. Está cerrada. Puedo escuchar gemidos. ¡Ay, pi! ¿Hay cuatro pies en un baño de hombres? ¡Alos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pues tú qué crees, carnal? Lo están esperando después de esa puerta. Ok. Ah, esa puerta. ¿Será esto? Guarida. Ah, caray, ¿y ahora? Bienvenido, Mike. Todo está listo. Quiero escuchar qué hacer y por qué. Habla con Victoria. ¿Cuál es Victoria? Hola, Alan. Así que tú llevarás el manto. Pues te cita a mí. Ahora te ves mejor que antes, claro. Por fin te conozco, Miguel Fernández. Mejor conocido como el Mike. Te ves mejor de lo que me habían dicho. Te enseñaré a socializar. Préstame atención. A veces debes ser más carismático. Debes generar confianza con las cosas que digas. Ok, interesante. Haremos un ejemplo. Intenta volver a hablar con Victoria. Creo que no tienes lo necesario para llevar el manto. A ver acá, lo más mamonzoazo. Buena respuesta. No me cuentes tu vida, crack. Soy bastante capaz. Debes tener mucha confianza en ti mismo para decir eso. Me gusta tu respuesta. Ok. Confiar en ti mismo. Me gusta. Mike, el día que te vi que trajeras para mí, sentía que eras perfecto para esto. No me equivoqué. Te contaré la historia. Armacéutica, clank. Luego llegaron varios grupos a decirme que mis productos y mi mensaje era inapropiado. Y debí darle más protagonismo a los oprimidos. ¡Qué buena onda! A que se iba a dar de lo que ellos querían, pero querían más y más. Oh, sí. Comenzaron campañas en... Uh, telófonaron, muchacha. No de su venganza, solo de su justicia. Mantuvo en la pelea, luché lo más que pude, pero ganaron. Sin varios peligrosos de poder... Biden. ¡Biden! Lucius, el líder del grupo ABC Diario, un grupo que con objetivo principal tiene la búsqueda de derechos e igualdad entre minorías. Con la llegada de Lucius, el grupo valió pistache y quisieron más y más y más. Se abrieron discriminadores. Lo que pasa. El alcalde es de lo peor, delincuencia, malhechores, corrupto. Entonces tenemos al peje. No hay nadie que... No se lo sabemos. Sí. Típico, típico zurda. Por último tenemos a Mari. Ella es la peor, la líder de las damas empoderadas. Mari usó una técnica muy rastrera, manipuló desde su grupo. Llamado el oprimido. Les creó un enemigo ficticio llamado el patriarcado. No, cosa que no existe. Ok, denuncia falsa y todo el pedo. Encuentrarás a criminales, mafiosos, gente violenta. Personas muy raras. Quiero que tengas cuidado. Escucha, para no ponerte en riesgo usarás una identidad falsa. En la habitación hay un traje con un blindaje especial para ti. Tu identidad será el... ¡Ah, perrito! Algo parecido. Y sin mostrar a los villanos que se pintan como héroes. ¡Guau! Próbate el traje y ten esta arma. La mejoró Brock. Se llama la opresora. Ok. Tu nombre es Brock. Yo me encargaré de tus armas. La opresora es una versión de la 9 milímetros. Balas de goma. Ok. Ok. No mata, pero sí madre. ¡Hola, Mike! Yo soy Romeo. Y ese no es el timón. Equipo, vestuario, blindaje, estética. ¡Ah, chido! Victoria. Ya sándwich. Socializar y trabajar la psicología. Ok. Pues nos conocemos bien. Aún así hay cosas que no te enseñé. Técnicas. Ok. Está cerracho, güey. No, debe ser esta puerta. Cambiar de identidad. Traje y corbata. Ah, ok. Traje y corbata. Justiciero fantasma, entiendo. Blindaje ligero. Mascarilla metálica. Capa de Kevlar. ¡Guau! ¡Ah, perrillito, eh! Con sombrero y todo. Vámonos. Cuando seas justiciero fantasma, será de noche. Las cajas de ciudad arco iris estarán llenas de ladrones y asesinos. Vendaje para recuperar salud. Bala perforadora. Ok. Dispensador de ítems. Pues vámonos. Me verás por todos lados, mi desconocido amigo. Te apuesto que estás sentado. Sí. Tú ves muy bien cómo te sientes. Poderoso. Y el poder estar en el traje. Sal y atrapa malhechores para que las personas te conozcan. Verás, originalmente tenía pensado que... Me encanta ese personaje. Era una versión 3D del juego, ok. Hora de salir. ¿Estás preparado? Estoy nervioso. Pero quiero salir y ponerme a prueba. Este tipo es Mónica. Ve, ten cuidado, Mike. Es toda la ciudad. Hay algo interesante. Ok. Enseñaré más cosas. Sigue las instrucciones de Gerard. Tienes que pulir tus habilidades viejas para enseñarte nuevas. Ve y pelea. Ok. Esto vamos a agarrarnos a madresos. No sé si hiciera fantasia, pero esos enfrentamientos no son obligatorios. Pero enfréntalos para que suba de nivel. Ah, ok. Ok, ok. Esto es un ratero. Dame todo lo que tengas. Ay, tu mamá en tanga, perra. Mike. ¿35? Oh, es que no estoy equipado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Protección. Ah, qué estúpida. Especial. No, wow. Ya, es una vez. Vámonos. Con la opresora. Te moriste. No voy a hablar, papi. Por aquí no hay nada. ¿De quién eres? No me hagas daño, por favor. No le hagas daño, señora. No se preocupe. ¿Ayudas a las personas? Ayúdame con... ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿quién eres? ¿Eres un héroe? Yo... Ah, algo así. Unos ladrones persiguiendo a una chica al hospital, al oeste de aquí. Debes ayudarla. Ok. Ayuda, por favor. Este... Oh, la morra que sí quiere contigo. ¿Pero qué? Ja, ja, ja. Esto debe ser un chiste. Un pentejo con traje. Esta la gáver. ¿Me harán daño? Tu mamá me hará daño. Ja, ja, ja. Te lo advertimos, pedazo de pendejete. ¿Qué rayos eres? Soy la polla con cebolla. Ah, son los del collar, ok. Aquí sí hay que usar la bala. Uy, 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 no le hizo tanto daño. Pues vámonos. Tal vez deberías ponerte los escudos patriarcales. Bien. Eso. Ahí está. Sí, la música está muy chida. Me recuerda a algún, a no sé qué nivel de Megaman X. Di uno de esos. Ya muérete. Hay que terminarlo. Ya. Bien. ¿Está bien, señorita, la que no conozco? Dicen que puede estar muerto, pero yo no lo acepto. Mike no puede estar muerto. No te preocupes, yo también estoy seguro de que estará bien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Por algo llevo el traje. Nos vemos, Shula. Cuando quieras, mami. Espera, por favor, no me sigas golpeando. Te lo juro, no hice nada. Ah, Chihuahua. Ya veo, te gusta acosar mujeres. Ah, ok. No me acuerdo cómo. Por favor, solo la saludé. La femiorco. Una enmascarada. Espera, no lo sigas golpeando. Saludar no es acosar. Dile eso a los progres. Se dedica a saludar sin consentimiento es acosar. machito opresor. Toc, toc. ¿Quién es? Soy un hombre opresor. Dices cosas muy raras. La ciudad está llena de criminales y tú solo golpeas a este chico por esa estupidez. Exacto. Yo soy doncella empoderada. Te voy a dar una paliza. No soy persona de golpear mujeres. Tendremos que golpear a una mujer. Uy, pero tienes la salud muy baja. ¿Tengo que decir que te baja vida esta morra? Eh, no. No es para tanto. Ya te fuiste. Estimulante encontrado. Mike ahora es nivel 11. bien. No voy a perder mi tiempo contigo. Saludos. Besis. ¿Qué rayos fue eso? Esa mujer está loca. Solo la saludé y se puso nervioso. Me fui para que no se tornara incómodo. Ah, la madre. a volar. ¿Se dan cuenta de cómo este juego criminaliza a los criminales? Estoy seguro de que estos ladrones en la vida real me hubieran invitado a un taller feminista de macrame. Ya, ya fue suficiente. ¿Cómo viste la ciudad, Mike? Es de los ojos. Ladrones. Encontró una mujer enmascarada. Se llama doncella empoderada. Golpeando a un chico. Por supuesto, acoso. No luchan contra los ladrones. Ellos solo se dedican a buscar violadores. Gente que tachan de violadores, acosadores y opresores. ¿El problema? Ah, exacto. Solo se hacen denuncias de redes sociales sin pruebas. Totalmente. Las Me Too. Bien dicho, querido amigo. Mike, ¿por qué no veras si te cambias de ropa? Hagas cosas como Miguel. Ok. Tocaría ser el Mike nomás. Usa tu carisma para obtener información. Las personas que se encargan de difundir las denuncias son un grupo de personas. Esté hecho por los jóvenes de la universidad, centros de adoctrinamiento. Al sur de Ciudad Arcoíris. Ok. Pues nos vamos. Entonces a... Clarice. Espero que Mike esté bien. Fue culpa tuya y de Toby que haya desaparecido. Si le sucedió algo a Mike, juro que te golpearé. Decís lo máximo. Te dice, no te preocupes. Mi mamá dijo que lo vio ayer. Además, yo no tengo la culpa de maldita. Creo que es el momento perfecto para decirle a todos que estoy bien. Vos date. Mike. ¿Eres tú, Mike? Vaya, pareces otra persona. ¿Qué? Mike. ¿Eres tú? Mike. ¿Mike? ¿Eres tú? Dime que sí, por favor. Hola, Tessie. Hola, Clarice. Todo chido. Chingón. Mike, estás bien pinche sabroso. Estuvimos preocupados por ti. Ay, sí, maldita perra. Siento mucho preocuparlos, no era mi intención. Estás bien pendejo, Mike. Pensé que te había pasado algo. La ciudad capital. Ay, güey, esta morra, ¿ves? ¿Se preocupa? No quisiera irme así, discúlpame. ¿Puedo hacer todo como antes? Claro que sí, te extrañé mucho. Si vuelves a desaparecer, te mato. Tengo muchas cosas que contarte, Mike. Terminé el videojuego de guerreros que me regaló. Ay, qué bonita esta morra. ¿Qué fue? El Bloodborne, donde te matan a cada rato. Y también conocí a un superhéroe, nada más lo vas a creer, pero el justiciera fantasma me salvó. ¿Es que si ya puedo hablar con Mike? Lo siento, hablé demasiado. No te preocupes, Tessy. Nos volveremos a sentar enfrente de mi casa y hablaremos. Mike, lo siento por lo del otra vez, no quería lastimarte, ¿sabes? Yo estoy sola de nuevo. Ay, vete a la verga. No, espera, quiero que vengas a mi casa cuando tengas tiempo, tú y yo tenemos que hablar. No es cierto. No se te olvide lo que le hiciste a Mike. Está bien, no pasa nada. Eso me hizo madurar. Tessy, por favor, no puedes lees con Clarice. Un día nos reuniremos de nuevo. Tengo mucho que contarte, Tessy. Pasaré por tu casa cuando esté más desocupado, Clarice, para avisarle también a la señora Clara. Deberías ir a tu casa a tomar el manejo y a ir a ir a buscarte. Ok. Desde que... ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué onda, ma? Hijo, eres tú si eres tú. Porque estaba preocupada. Hijo, perdóname, perdóname, por favor, pensé que te había sucedido algo. Casi muero de la tristeza. ¡Ay, maldita! Estoy bien, yo no estoy molesto, no tienes que pedirle perdón. Mike, para eso es otra persona, te ves más guapo. Sigo siendo yo mismo, no te voy a verte preocupado, todo pasó rápido. Puedes volver a casa cuando quieras. ¡Ay, sí! Me estoy estudiando, estoy trabajando para llegar como asistente, me da un buen suelo y tengo donde vivir. Carlos debe estar por llegar, no puedo, mamá, no, aparte este güey se van a agarrar a golpes, yo creo. Señor justiciero fantasma, me gustaría darles las gracias. ¡Vámonos, pues! Quedamos que la universidad está al sur de la city. ¿Esta será la...? No, aquí está el bar. El Sasko Uchiha. Universidad. ¿Qué tenía que ser aquí? No me acuerdo. Ya hay una femiorco. ¿Quién soy? Soy mal rabita, amigo. Seré cantante de reggaetón y se ve... Ok. Estoy en contra del... ¡Ja, ja, ja! ¡Tú pendejo! Es el mismísimo residente, señores. Pensando en escribirme, sí. Dicen que la mente todavía son geniales, pienso en inscribirme. Ah, ya no sé. Por supuesto, belleza. Más leve. Disculpen la confusión. ¡Ah, perrillo! Ah, estuvo bien a decirle eso. Los acosadores empiezan con un saludo. Vete a la ver. Hay un sujeto que siempre la acosa. Ya no sé qué hacer. No me gusta la violencia. Fueron... ¡Eso! Conozco a una persona que se puede encargar... Ok. Ella le sabe al Mitu. La Miss Marta. Muéstrame un píxel como muestra de gratitud. Pues ya está. Estoy cansada de escuchar a cada raro. Lo único que le dicen a los alumnos es desconstruyense. ¡Deconstruite, machirulo! Esta generación cada día me sorprende. Cada día se inventa una fobia nueva y te dicen boomer. Y la c... ¡Tu puta madre! ¡Qué buena onda! ¿Me podrías decir dónde queda el... Me dijiste... Los compañeros... ¡Ay! Nuestro grupo mantiene una lucha en contra de los videojuegos. ¿Por qué? No me digas, por favor. Está en... Quejar en redes sociales, ¿eh? Sí, sí. Si dices estas mamadas, yo me imagino como las naras. Este fue el meme. Creo que este fue el meme. No es un opresor de la sasca. Eso me dicen. Es una lástima que las personas no quieren hablar en un lenguaje inclusive. ¡Qué pene más grande! ¿Qué? ¡Pena, pena! Quise decir pena, maldito machirulo. Estamos luchando contra el sistema opresor. ¿Te quieres unir al grupo? ¿Grupo? Lo siento, no se toca el instrumento. Típico mach... Típico machito. Esta es la mejor universidad a la que he asistido. Le dan importancia a las minorías. Esto es lo mejor. Ok. Tuve una pesadilla bastante rara. ¿Qué mejor amigo? Qué triste. ¿Llegaré tarde? Te he declarado que hay por fin una persona normal, cabrón. ¡Ah, yo entendí! Se llama Ciudad Arcoiris. ¡Qué pendejo! Me encanta este juego. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues sí, creo que ya es momento de retache. ¿Cómo te fue? Dicen que con una profesora me tendrá en contacto con quien las denuncias, ¿ok? Hora de ser anti... ¡Ja, ja, ja! ¡Los transespecie, cabrón! Cuenta el traje y luego nos cuentas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vámonos a ser el poderoso justiciero fantasma. Ok. Hacen operaciones quirúrgicas para darle apariencia de animales a las personas con el permiso del gobierno. Ok. Por la azotea. Ciudad Arcoiris Norte. Por la azotea. Hay muchas cosas curiosas. Ok. Hace frío. Traigan al perro y metan en la cápsula. Esta vez quiero que salga bien. Le daremos a este paciente la apariencia y los sentidos de un perro. Todo deforme, el güey que está ahí arriba. Buenas noches. Alegréguense. Soy el sexo de las pizzas. Les traje una familiar con extra de balas. Alguien pidió... Señor, el chico de las pizzas es un intruso. Esto chingada, un perro. Pues hay que matar a estos malditos. Ok. Que ya no puedo hacer nada. Ahora sí. Ahora sí peleé en serie. Puta. Creo que hay que usar los escudos patriarcales. Mucho pinche fallo. Pues de momento me va ganando. Granada, ración, granada, ración. Ok. Si no quiere tener una fractura cranial, dígame qué tranza. Para que los transes peguen. Tres, uno escapó. Oh, me llevo al perro. Qué bueno. Nunca haría eso. Para que después hoy se empiece a tomar este regreso y me mate con un palo de gol. Ah. Canino de prueba número 5. Al menos 10. Oh. Molde. Oh, maldito. Lomo fino. Ah, está bien bonito. No. Oh. Oh. Habrá que repartir golpes, pues. Vamos, va la última. Hay que esperar mejor. Bien. Ok, bueno. Es muy buen ataque. No ataquen al perro Creo que los dos caen en este turno Bien ¿Aquí ya puedo salir? Ay, uy ¿Qué es esto? Estaban mezclando a un humano con un gorila mutante Pues vámonos De regreso Por aquí no era, maldita sea ¿Este güey quién es? Hola amigo, no sé yo que estaban de moda los superhéroes Haciéndose las víctimas oprimidas Me encanta Ciudad de vagabundos ¿Qué sucedió? ¿Era cierto lo que dijo el informante? Le informe Ajá, experimentos, transespecies, lomo fin Ya le contó Diez experimentos, tres exitosos Súper soldados, progres No solo están usando personas que se creen animales Recuerda que las empoderadas y la comunidad va Ah, abecedario No mames Me encanta Dele audiencia a la narrativa alternativa, perro Se dedica a fundar personas sin pruebas Ok Técnica, ok Vendaje plus Tenemos que poner fin a estas funas El 90% son falsas Y cuando son reales no hacen nada Totalmente Hace varios días funaron a un muchacho de 18 años Y se quitó la vida Uy El día que me encontré con una mujer que estaba al lado Chale Ser acusado falsamente en público se siente bastante mal Lo digo por experiencia O sí Ok Entonces vamos a dejarlo aquí Vamos a parar Y ya nos vemos a la que sigue A ver qué tal Esperaré del cuerpo porque ya soy transespecie Un artículo de Vice Dice que ahora eso es lo trendy Bendito estoy Cien por cien deconstruido Oye mis canciones O si no eres un fachito Dios mío Saliendo del estudio ahora voy y me jubilo No tengo veintitantos más bien sesenta y cinco ¿No has oído? Es la nueva tendencia La nueva